Mensaje de Quan Yin Activación de la fuerza vital Queridos corazones En este momento, la fuerza vital se está activando, en, y a través de todos los seres, de una manera particularmente acelerada, y transformadora para todos. Junto con la Tierra, continuamente, están siendo acelerados a nuevas posibilidades de transformación. En cada experiencia, todos son acelerados, e iluminados de continuo. En este ahora, cada portal, se está ampliando para acomodarlos a este poder. Cada experiencia, es una conexión acelerada a la fuente. No hay portal, que no esté acelerando esta Tierra. Cada experiencia, se está acelerando. Cada experiencia, se está transformando en nuevas posibilidades creativas. Todos nos apoyamos mutuamente en estos poderes, y nadie está fuera de esto. Nadie va a estar en dificultades en estos poderes. Localicen esa parte de ustedes, que sabe cómo encender a la Tierra, y bríndenle un apoyo iluminado, a su planeta. Di sí a esto. Percibe tus cambios. Nota, a tus estructuras del poder interior. Observa, qué experiencia planetaria estás creando, si te decides a crear con tu propia magnificencia. Ten en cuenta, que tu poder no te estará estableciendo dificultades, si es que decides iluminar a cada persona en este planeta. Nota, cómo se libera el dolor depositado en estas estructuras de poder. Nota, cómo tu planeta, está necesitando de tu experiencia de apoyo. Brinda de continuo esta ayuda, en todas las experiencias. Tú sabes de estos portales, conoces a este poder, porque eres un creador. Celebra esta transformación. Amba. En este momento, la celebración está al orden de cada hora. Nuevos poderes, están siendo experimentados en los cuerpos de todos, nadie queda fuera de esto. Estás creando tu propio, y magnífico apoyo, en cada experiencia. La transformación, se está acelerando en cada experiencia. Celebren todos. Continuamente, potenciense los unos a los otros. Amba. Soy Kuan Yin. A través de Laura Lilizac. La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables. Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande, a estas nuevas energías, portadoras de alegría. La afirmación en cuatro. Lo delito. Perdón. Y en primera parte. Lo delito. Encuentazioni para acceder en uno de los periódicos. Y en Cant장님. Te aber해야, evidentemente, se ha olvidado que el álido, e en cada ser de los enteros. sorry. ueraze por derrotando. Ir chica la cara, turborecto que el álido. Lo delito. Monذito, por su lado. Herbeo Jefe.